A ver, Mariano, lo que te estoy diciendo es, en el desarrollo del partido, si no te está dando, para la idea o para el plan de juego que tú tienes, puede ser maleable y versátil y cambiarla saltando la línea. Porque tú sabes que... Eso sí, pero no con los nueves. No, digo, de pronto, puedes cambiar. No con el dibujo, no es necesario. Está bien, está muy bien. Sí, 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 pero a ver, la última exhibición del equipo mexicano jugó con un nueve ante un rival que le quitó la pelota. Que le quitó la pelota, no cambió el dibujo, sin en cambio aguantó esas oleadas del equipo alemán y en el segundo tiempo le quitó la pelota a Alemania. No necesitamos dos nueves para saltar la línea, necesitamos esfuerzo de los de afuera, de que uno de los extremos jugara a veces como segundo nueve. O sea, hay maleabilidad en el equipo de Jaime sin cambiar el dibujo. Ok, ahora, ahora, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo porque el tipo siempre juega 4-3-3. Y jugar 4-3-3 es jugar con un punta. Esa es muy clara, esa es clarísima. Termino. Ahora, ¿tú sigues pensando que el Jaime en algún momento va a cambiar y va a ser maleable y va a poner dos puntas y dos por afuera? Claro que sí. Mi pregunta. Es que tenemos esta idea de que... Sí, sí es necesario. También tenemos esta idea de que solo es 4-3-3 contra Alemania y ya se vio diferente. No. Se ha visto diferente en otros partidos. No se va a cerrar en eso y tampoco siempre es el rival que tenemos enfrente como se va a parar. Por ejemplo, ahorita hay información del CAR de que puede ser que esté la dupla Quiñones y Henry Martín. ¿Por qué? Porque necesitas un fútbol más físico contra Honduras, porque necesitas más fuerza, más control, más dinámica, más conexión. Y si alguien tiene ahorita conexión, es que Henry Martín con Quiñones. No, perdón, me emocioné con eso. Pero ellos tienen una dinámica bárbara que la pueden demostrar y que pueden sacar el partido contra Honduras. Y yo creo que Jimmy Lozano está abierto. Yo porque ahí no serían 2-9, Cedis. No, no, no son 2-9. No, puede jugar atrás, puede jugar atrás. Claro, con un media punta. Exacto, que es que es todavía algo distinto, ¿no? Pero siento que ahí sería un 4-4-2 a favor de que tampoco se pierda el balón. He escuchado Pulpo, te voy a comentar una cosa. Hoy por la tarde que venía camino al canal, venía escuchando a un compañero, un ilustre compañero de los medios, decir que para que juegue Quiñones tendría que modificar completamente el dibujo táctico Jaime Lozano. Es un periodista al que yo respeto mucho y estimo mucho. No voy a decir su nombre, pero tiene razón o no. No, es válido afirmar que para que juegue Quiñones, para que entre en el parado, en el sistema de Jaime Lozano, ¿tiene que modificar completamente solo para un jugador? Completamente no. O sea, para eso también son las tareas y es a lo que iba y las responsabilidades individuales que te pueda dar el técnico previo a un partido. ¿A qué me refiero? Dentro del comentario que mencionabas tú y lo que también puso en la mesa Mariano, lo más importante es identificar, y seguramente lo van a platicar, cuándo puedo salir jugando y cuándo puedo saltar la línea. Después, el cambio de sistema es relativo porque tú puedes salir 4-3-3, por ejemplo, puedes salir 4-2-3-1, como tú quieras. Pero si tú das instrucciones claras y concisas de que cuando se complique, vamos a saltar la línea, todos saben que tienen que recargar hacia donde va el despeje orientado. Entonces, con eso ya tienen más gente para poder disputar lo que llamamos la segunda pelota o el rebote. Y te digo, todo este tipo de cosas pasan. Con el 4-3-3 no significa que vayas a quedar muy abierto cada vez que saltas la línea, porque esto se platica antes. Si el equipo te encierra, si el equipo no te permite salir jugando y lo logran identificar a tiempo, pues bueno, del lado que estás, te vas a recargar principalmente adelante para cuando venga el salto. Pero en un 4-3-3, Pulpo, en un 4-3-3, ahí sí se perdería Quiñones, yo creo, ¿no? Como extremo claro, siento que ahí... Eso lo comentamos ayer. Bueno, ese es el sistema que parece. Pero, ¿sabes qué? Eddie, es que hay muchos movimientos. Eddie, mira, por ejemplo, te pueden decir 4-3-3, pero a lo mejor entre ellos las indicaciones para Quiñones es que haga diagonales, que procure estar por detrás de Henry Martin y, por ejemplo, alguien juega por afuera como volante que adelante. ¿Me explico? Sí. Entonces, esta es la variabilidad que puede entrenar exactamente, Mariano. No precisamente tienen que estar parados. No, 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 claro, 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 no, no, claro. Totalmente de acuerdo. Para eso el técnico habla con ellos. Claro, ahora, hay un tema que es bien importante, Jorge, perdón y termino. Sí, sí. Es, a ver, primero, si lo puedes modificar, que es justamente lo que estábamos hablando hace un rato de ser maleal. Puedes jugar 4-4-1-1, ¿no? Dejar a Quiñones por detrás del punta que vayas a poner, ya sea Henry Martín, ya sea Jiménez o el otro Jiménez, ¿no? Y dos por afuera. Creo que eso va a suceder en este partido. Ahora, lo que estaba hablando el Pulpi tiene muchas razones. Cuando tú saltas la línea, normalmente vas a buscar al nueve, al centro delantero. Sí. ¿Qué haces? Lo rodeas de gente, ¿me entiendes? Juntas, por ejemplo, si va a Cuar Quiñones a Quiñones, juntas a Lozano, a los dos volantes interiores, si es un 4-3-3, lo juntas, no, le haces, hay un círculo y ahí tratas de ganar el rebote, que ahora se le llama la red de caída, ¿no? Ahora se le llama la red de caída, claro, ¿no? Rebote para todos nosotros del antiguo. Sí, sí, bueno. Bueno, digo, del antiguo testamento es... Él sabe, así se le dice. No, digo, ahora se le dice la red de caída. Digo, en aquel antiguo, normalmente es rebotero. Tratar de rebote. Es el rebote, sí, es el rebote, hombre. Tratar de... La segunda pelota. No, tratar de ganar el rebote. ¿La red de qué? La red de caída. Ahora, ahora te explico. Entonces, digo, ganas el rebote, pero ganas el rebote ya en cancha del rival. Sí. Sí, ¿me entiendes? Entonces estás más cerca del arco rival. En este partido no creo que se busque mucho eso. No sé. No siento que sea. Depende. Depende de lo que proponga Honduras, Edi. No creo que vaya a poco. ¿Es que es la presión arriba? No creo. No sabemos. Sinceramente creen que Honduras va a ir a presionar. No, no sabemos. No, no sabemos nada. Tiene la obligación. No, tampoco creo que tiene la obligación. No, no tiene la obligación. A ver, señores, señores. Honduras tiene la obligación. Siempre un equipo que es menor, por lo menos en el papel, en el partido, se va a ir a echar atrás. Exactamente. Sí, pero son dos partidos. Estamos hablando de... Son dos partidos. Sí, pero estamos hablando del partido de este. Exactamente. Son dos partidos que tienes que jugarlos completos. Entonces, el primero tienes que sacar un empate. México no pierda ya. México no pierde puntos. Y luego vienes a perder. Y luego vienes aquí a la Azteca a ver qué resultado sacas. No, no, no. A perder también, ¿no? Sinceramente no creo que Honduras vaya a proponer el partido. Honduras vaya a proponer el partido. No. Sí, Edi. ¿Cómo crees? Mira. Pues bien, ¿qué? No sea malo. Si no queda fuera. Ese es el error, Edi. Hay cuatro pasos. Yo no creo que vaya a proponer. Pero mira, hay cuatro fases en el fútbol. Y puedes jugar con cinco delanteros, pero hay cuatro fases. Cuando tienes la pelota en construcción, cuando no la tienes, cuando la recuperas y cómo la recuperas cuando la pierdes. Entonces, esas cuatro fases, sin importar cómo juegues, no cambian. Entonces, cuando no tienes la pelota y la tiene el rival, ¿qué hago? ¿Me tiro atrás o presiono? Esto no significa que estoy proponiendo el partido. Si yo me paro mi primera línea de confrontación fuera del área de México, México no va a salir jugando y voy a obligar a que despeje la pelota proponiendo ganar el segundo balón. Esto no significa ser tan agresivo. Simplemente es, ¿qué hago cuando no tengo el balón? ¿Qué hago cuando la recupero? ¿Qué hago si la pierdo? Todo ese tipo de situaciones no es que me voy a tirar atrás y voy a jugar ahí siempre. O no es que México va a salir jugando y va a salir jugando siempre. Y eso que dices tienes mucha razón. Y además hay que aumentarles cuándo, dónde y por qué y cómo lo vas a hacer. Si va a ser en un costado, porque de pronto te puedes echar, no sé, 15 metros para atrás y dejar que México salga jugando y ahí hacerle la presión. Ojo. Hay que recordar que es diferente el tema. Juega 4-4-2 normalmente. Sí, sí. Y este chavo Palma, como puede jugar con Anthony, puede jugar por afuera en el 4-4-2 como un volante o como un delantero. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. Gracias por ver el video.